¡Báilalo mi Ecuador! ¡Juntos! ¡Richard Balareso! ¡Otra Roberto! Abre tus ojos, mira hacia el cielo Así es mi amor, como la brisa que la montaña trae hacia ti Sé que sonríes porque tu alma alegre está Solo recuerda, siempre te espera mi corazón Fiel canela eres tú, fiel canela no me olvido de ti Fiel canela eres tú, fiel canela no me olvido de ti Aunque el tiempo pase y pase y tu juventud como mi vida Que eso no escapa, recuérdame que al final de este camino te esperé Aunque el tiempo pase y pase y tu juventud como mi vida Que eso no escapa, recuérdame que al final de este camino te esperé Abre tus ojos, mira hacia el cielo Así es mi amor, como la brisa que la montaña trae hacia ti Sé que sonríes porque tu alma alegre está Solo recuerda, siempre te espera mi corazón Fiel canela eres tú Fiel canela eres tú, fiel canela no me olvido de ti Aunque el tiempo pase y pase y tu juventud como mi vida Que eso no escapa, recuérdame que al final de este camino te esperé Aunque el tiempo pase y pase y tu juventud como mi vida Que eso no escapa, recuérdame que al final de este camino te esperé Música 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 Música